Las siguientes imágenes que son muy llamativas. Estos denominados autochorros, unos delincuentes, abordan a esta mujer que iba caminando en la comuna de la Florida con una cartera o una bolsa en la mano. Le quisieron robar, finalmente le roban, y esta mujer termina tendida ahí en la vereda. No sabemos si herida, desmayada. ¿Qué fue lo que pasó después? Max, tú nos cuentas. Hola, Roberto, buenos días. Retomamos el contacto con estas imágenes que son realmente sorprendentes y se dan cuenta de un vehículo desde el cual descienden dos sujetos y atacan a esta mujer que caminaba por calle El Llaverío en la comuna de la Florida en horas de la noche del día de ayer. No hay certeza de las lesiones que tiene esta mujer. Aparentemente, según informó muy preliminarmente, carabineros serían lesiones leves, pero sorprende la violencia con la cual la atacan. Aparentemente esta mujer venía del supermercado, le habrían robado productos que ella traía junto con sus pertenencias de ella. Pero la verdad llama la atención la violencia con la cual ejecutan estos delitos. Muchas veces estos corresponden a tours delictuales en los cuales los delincuentes van atacando al azar a distintas víctimas que van viendo que van solas en la noche, en lugares que probablemente están oscuros y aprovechan todos esos elementos para atacarla. Hasta el momento no habrían personas detenidas por este hecho extremadamente violento y que da cuenta de un modus operandi que se está repitiendo en los últimos días. Sujetos que actúan impunemente, se ve el vehículo que tiene ciertas características de color gris oscuro, es una SUV que para al lado de esta mujer que va caminando de color negro, bajan, la atacan, la golpean en el suelo. La verdad son imágenes realmente sorprendentes y dan cuenta de la violencia con la cual pueden actuar estas bandas impunemente durante prácticamente toda la noche. Lo vimos la semana pasada con este carabinero que se defendió de un asalto de una situación muy similar y que él no era la primera víctima ahí en la comuna de Puente Alto, sino que vecinos después nos relataban que estos sujetos ya habían atacado a otro vecino en el sector. Por lo tanto, son bandas organizadas que realizan este tipo de robos durante toda la noche. Van sustrayendo teléfonos, celulares, mochilas, a veces, si tienen suerte, computadores. Bueno, una situación muy, muy violenta y que da cuenta de este hecho que se produce ahí en la comuna de La Florida, en donde no habrían inicialmente personas detenidas, pero sí se cuenta con esta cámara de seguridad que podría aportar elementos importantes para identificar el vehículo y los sujetos que realizan este hecho. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Renca, porque en ese lugar varios vehículos terminaron chocados luego de una persecución policial en donde hubo dos personas detenidas y uno herido tras este seguimiento policial. Bueno, esto se inicia en la comuna de Independencia en donde se realiza, como siempre, un control vehicular. Los sujetos se escapan de este control y rápidamente se dan a la fuga en dirección hacia el norte de la capital. Es en ese contexto que este vehículo que circulaba por la comuna de Independencia y que mantenía en cargo por robo es fiscalizado, no se detiene y rápidamente se inicia este seguimiento por las calles de la región metropolitana. Sin embargo, al llegar a la comuna de Renca, este vehículo manejado por los delincuentes que se daban a la fuga termina colisionando con otros automóviles. Los sujetos descienden para continuar su ida. Sin embargo, personal de carabineros logra detener a dos de estos sujetos que aparentemente eran mayores de edad, de nacionalidad chilena y que tenían una serie de antecedentes penales por otros delitos. Además, se pudo corroborar por cámaras de seguridad que estos sujetos habrían participado durante el día al robo de una farmacia porque se pudo acreditar por cámaras que utilizaron el mismo vehículo que mantenían cargo por robo para realizar este ilícito a una farmacia. Vamos a escuchar un ambiente de esta persecución que se generó desde Independencia y que terminó con varios vehículos chocados ahí en la comuna de Renca. Los tiraron a la casa, a los tres. ¿Qué casa? A la casa de las sierras fulias. A lo mejor lo cae. Los cayó. Sí, sí, los cayó. Se genera en la comuna de Independencia donde ustedes pueden apreciar el vehículo que encuentra a mi espalda. Carabineros que se efectuaba efectuando patrullaje logra divisar este móvil que presenta un encargo policial vigente por robo. Es por ello que se procede a un seguimiento controlado de este vehículo terminando en estas condiciones. Hay que mencionar que los antisociales en su vida colisionan a tres vehículos además de colisionar a un motociclista. En este momento tenemos dos personas detenidas el conductor y su acompañante quienes al momento de colisionar se dan a la fuga del lugar pero pronta reacción de Carabineros permite la detención de estos sujetos. Una persona lesionada que es la acompañante de la motocicleta. ¿La condición? El momento apreciación que efectuó el personal paramédico al parecer sería lesión de carácter. Lea. Bueno, eso es lo malo de estas persecuciones policiales que muchas veces personas inocentes como los ocupantes de esta motocicleta terminan lesionados producto de estas maniobras muy irresponsables de parte de estos sujetos que se daban a la fuga de Carabineros tras ser fiscalizados en independencia sorprendidos en un vehículo robado además posiblemente autores de un delito de robo con intimidación al interior de una farmacia. Bueno, terminó todo mal chocando con una casa detenido finalmente. Se espera, Roberto Carina que durante esta jornada sea su audiencia de control de detención y formalización de cargos es de esperar que esta vez se solicite una medida cautelar que se acorde con los delitos que cometieron y de esta forma sacar a personas peligrosas como esta de las calles de la capital. Bien, Max muchas gracias por toda la información ya en un ratito volvemos contigo.